La región de Los Altos de Jalisco cuenta con 200 mil vacas que producen leche que equivale a 18% de la producción nacional. Sin embargo, viven una crisis que los tiene a punto de la quiebra por los bajos precios internacionales y la importación desmedida del producto. Por ello, investigadores del Centro Universitario de Los Altos desde hace 11 años trabajan con el sector para buscar salidas a los problemas, por lo que se propone crear un Consejo Nacional de la Leche que involucre a productores, industriales, consumidores y representantes de los gobiernos municipales, estatal y federal, explicó Jesús Olmos Colmeneros, académico del Cualtos, quien agregó lo siguiente. Actualmente la producción en la región es de 20 litros vaca a día. En el contexto internacional hay países que tienen hasta 40 litros vaca a día. Eso quiere decir que nosotros tenemos oportunidad de ser más eficientes produciendo más leche por cada vaca y eso está en manos de los productores. Cualtos está tratando de generar conocimiento local regional para apoyar a los pequeños productores para que incrementen su eficiencia productiva. Otro problema es que la paraestatal Liconsa no asegura la compra de leche a los productores alteños, lo que les genera incertidumbre. Liconsa prefiere comprar leche importada que adquirir el producto a los lecheros jaliscienses, dijo Jesús Olmos Colmeneros. Y la estrategia es ayudar a la gente que tiene escasos recursos en el país. Con esta estrategia de dejar de comprarle leche a los productores alteños estamos generando familias que van a tener necesidades, familias muy trabajadoras que están produciendo un alimento de excelente calidad y por ayudar a unos amolamos a otros. Aquí que sería la cuestión, una opinión personal, pues ponerse de acuerdo con Liconsa y Liconsa tiene necesidad de muchos litros de leche. Actualmente el precio internacional de la leche es de 5 pesos por litro, sin embargo para un productor de los altos le cuesta 5 pesos producirla, por lo que están fuera del mercado. El Cualtos confía en que exista voluntad de los gobiernos de los tres niveles para que se formalice el Consejo Nacional de la Leche, donde se tomarían medidas para enfrentar la crisis actual del sector. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.